Era la primera navidad que Susana pasaba en San Maishuno, los últimos meses no habían salido nada bien y el año terminaba de una manera extraña, aunque la compañía de sus padres y sus amigos compensaban los malos tragos de la vida. Con Oliver junto a ella, el invierno no parecía tan frío, ni el fin de año tan deprimente. Estaba lista para retomar su vida, pero ahora la pregunta era ¿dónde dejó su vida? La noche del accidente de León, Oliver le contó a Christopher lo sucedido. Christopher, intentó tranquilizarlo y lo apoyó. En realidad, él quería estar ahí para abrazarlo y consolarlo, sin embargo, sabía que Susana estaba ahí para él. Por como estaban las cosas, parecía que Christopher no podría hablar con Oliver sobre sus sentimientos esta vez. Eran demasiadas emociones para un solo día. Cuando León se fue, Rita lloraba a su muerte y lamentaba mucho que no hubieran estado juntos. Ellen estaba preocupada por Rita, ya que no sabía de qué podría ser capaz ahora que León murió. June estaba más que feliz y satisfecho por los daños colaterales que provocó su fallido intento de asesinato. Esto había superado sus expectativas. Y la policía jamás hizo investigaciones, ya que él también controlaba a la policía. Ellen acompañó a Rita a la estación de tren para regresar a su casa. Estar en San Maishu no la ponía mal por tantos recuerdos y no quería volver en mucho tiempo. Su familia la esperaba en Oasis Springs, tenía que volver. Esa fue la última vez que se vio a Rita en San Maishu no. Ellen estaba harta, era presa de un psicópata. Esta misma noche acabaría con él. En San Maishu no sufrir a Dios. Mientras Jun tomaba una ducha, Ellen preparó una bebida envenenada y la reemplazó por la que Jun tenía en su habitación. Solo así se acabaría la maldad, solo así ella sería libre, solo así habría una justa venganza. No, 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 no. Cuando Jun bebió el veneno, Ellen sonrió y sin más, el malvado hombre cayó muerto al suelo. ¡Gracias! 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 ¡No voy! Jun era muy inteligente y siempre se cuidó la espalda de sus enemigos, su único error fue haber confiado en la mujer de su obsesión. Gracias por ver el video. En el festival de invierno Oliver, Susana y Nora lo pasaban muy bien. Y al pie del gran árbol navideño, Oliver decidió dar el primer paso. Le pidió a Susana una relación formal. Ella aceptó. Nora estaba feliz por ambos y los felicitó. Más tarde, Ellen apareció y felicitó a Susana por su nueva relación. Le aseguró que todo iría bien desde ahora. Ella tenía que irse, había que cazar vampiros sueltos. Y tal vez algún día volvería a Sanmai Shuno. Les expresó sus mejores deseos y entonces se fue. Nunca más se volvió a saber de ella. En los días siguientes, Christopher citó a Oliver en la cafetería, el lugar donde solían verse meses atrás. Y nervioso, le confesó todo, sus sentimientos, el amor que sentía por él y lo feliz que estaba de verlo con Susana a pesar de todo. Oliver no supo qué decir, no se lo esperaba de Christopher. Aún así, se lo tomó con calma. Era su amigo y lo quería. Además le pidió disculpas por descuidar la música todo este tiempo. Le aseguró que seguirían trabajando juntos y aprovechó para invitarlo a la cena navideña en casa de Susana. Después de haberse quitado un beso de encima, Christopher aceptó. Ya no se sentía tan mal por estar cerca de Susana. No se sentía tan mal por estar cerca de Susana. La cena transcurrió en un ambiente feliz para todos, la familia, los amigos, la pareja. Era un momento especial para compartir, amar, perdonar y seguir adelante. Al final, Susana tenía mucho que agradecer. Susana, 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 Salmon. ¡Gracias! 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 Después de las fiestas, sus padres se despidieron. Ella les agradeció por su tiempo, su cariño y todo el apoyo que le dieron. Su madre le recordó publicar ese libro que dejó pendiente, del cual Susana se había olvidado completamente. Y su padre le dijo a Oliver que cuidara muy bien a su hija. Por supuesto, el nuevo año en San Maishuno le atraería nuevas experiencias y pronto el dolor acabaría. La vida siempre recompensa a los que saben enfrentarla con su mejor actitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!